¿Qué me pasó? ¿Por qué no te besé si tuve la intención? ¿Por qué no tuve el valor? Si tu mirada me invitaba a tomar acción Quiero que sepas que Yo quiero probar los besos de tu boca Es lo que deseo con ansias locas ¿Qué sería de mí si te negaras? ¿Qué sería de mí si te alejaras? Yo quiero probar los besos de tu boca Acércate a mí, quiero sentir que me tocas ¿Qué sería de mí si te negaras? Es como si mi corazón no palpitara Discúlpame por desaprovechar La oportunidad Pero soy un cobarde Que se pierde en tus ojos Y se echa hacia atrás No te beso Te sonrojas Te desilusiono Y eso me enoja Me voy peleando Conmigo mismo Y lloro Como si fuera un niño Pero me propongo Dejarme llevar Para que ese momento No puedas olvidar Yo quiero probar los besos de tu boca Es lo que deseo con ansias locas ¿Qué sería de mí si te negaras? ¿Qué sería de mí si te alejaras? Yo quiero probar los besos de tu boca Acércate a mí, quiero sentir que me tocas ¿Qué sería de mí si te negaras? Es como si mi corazón no palpitara Yo quiero probar los besos de tu boca Es lo que deseo con ansias locas ¿Qué sería de mí si te negaras? ¿Qué sería de mí si te alejaras? Yo quiero probar los besos de tu boca Acércate a mí, quiero sentir que me tocas ¿Qué sería de mí si te negaras? Es como si mi corazón no palpitara Yo quiero probar los besos de tu boca Este es Manuel, el presidente ¿Qué sería de mí si te alejaras? Yo quiero probar los besos de tu boca Acércate a mí, quiero sentir que me tocas ¿Qué sería de mí si te alejaras? Es como si mi corazón no palpitara Yo quiero probar los besos de tu boca